¡IKE! ¡El niño millonario! ¡Hombre millonario! ¡Ajá! ¡Ah! ¡¿Porque anda bien goyto?! ¡Estaba buscando un taquero! 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 Gracias. De nada. Oye, ¿y tú cómo te llamas? El Iker. Eres el que sale en la tele. Y en los memes. ¡Qué bien, papá! Tómame una foto con el Iker. ¡Eso, gorito! ¡Una foto con Iker! ¡Ahí está! ¡Eso, Iker! ¡Una foto! ¡Una foto, Iker! ¡Una foto, Iker! ¿Me vas a tomarte una foto? Vente, abrófame. ¡Eso! ¡La voy a comer! ¿Vas a comer unos taquitos o qué? ¡Mira! 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 Me lo voy a poner aquí porque se van a enfriar. ¿Quieres que te los calienten o no? No que me queden bien ¿Qué quieres tú? ¿Vas a ver la lucha libre ahorita? Regala Letta Segura El Samuel Pilar regalado aquí en ese lado Deixa hacerle ganas Vamos Echale ganas Qu hundred de este lado casi por un pelito de rana calva esa rana pasó la bendita de batia gracias gracias muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 Como nosotros en las redes sociales vemos a Iker y pensamos que su mundo es color de rosa y ahí detrás pues una situación bastante complicada Le hizo a su niño su primer año de una fiesta porque era la primera y la última y pues ahorita gracias a Dios Dios la ha dejado para que siga viendo a su niño y se para, se emociona para acompañarlo a él a donde tiene que ir